Hola a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Bueno, este vídeo es rápido, ¿vale? Para la gente que no lo sepa, hoy ha salido una nueva edición de Daging Light 1, ¿vale? Llamada, pues, edición Platinum, en el cual tendremos todo lo del juego. DLCs como Hellride, Ozak, Prisión de Harran, los dos mapas de zona de cuarentena... Tendremos también la historia de The Following, ¿vale? Una historia muy, muy, muy chula. También tendremos todos los packs de armas y skins del juego, ¿vale? Creo que son en total unos 17, así que también lo tendréis. En definitiva, tendréis todo lo del juego, ¿vale? Todos los DLCs, todos los packs, por solo 25 euros teniendo el PS Plus, ¿vale? Ya que, si no tenemos el PS Plus, pues, costaría 100, ¿vale? O sea, está bien la oferta. Esto durará hasta el día 11 de junio, ¿vale? A las 12 de la noche de Europa Central, ¿vale? O sea, de España. Y nada, gente, era un vídeo bastante breve explicando, pues, que hay una nueva edición en Daging Light en la que trae todo lo del juego. Espero que lo disfrutéis. Los que hayáis pensado en comprarlo, pues, todo en separado, pues, que sepáis que lo tenéis todo lo del juego en una sola edición por 25 euros. Nada más, gente, espero que os haya gustado y nos veremos hoy a las 9 en directo para ver la conferencia de Techland en su canal de Twitch. Nada más, gente, cuidaos muchísimo y nos vemos luego. Adiós.